¡Es jueves! ¿Y sabes lo que eso significa? ¡Sí lo sabes! ¡Es tiempo para Enigmático! Platicando de las apps de préstamos ¡Los famosísimos montadeudas! ¡Así es carnales! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro jueves de riesgo El primer jueves de riesgo del 2024 Un año más platicando de aplicaciones montadeudas Fíjese a este Fíjese a este Otro año más Platicando de estas terroríficas aplicaciones Que acomodan lata jefes jefas ¡Vámonos! Vamos a checar Que se esté viendo bien en Facebook y en YouTube Muchas gracias a toda la banda por ahí Siempre toda la banda que estamos asesorando durante la semana Y al igual que el día de hoy lo hicimos Invitamos a todos A este A este live Platicando de todas estas Aplicaciones Muchas personas por ahí tienen muchas dudas Sobre ¿Qué alcance puede tener Estas aplicaciones? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Qué nos pueden hacer? ¿Nos van a subir a Burú de Crédito? Muchas cosas Y muchas cosas ¡Como no! ¡Claro que sí! Aquí está el patrocinador de Enigmático ¡Claro que sí! Eso es todo Eso es todo Eso es todo carnales Ya estamos por acá Ahorita voy a leer sus comentarios Muchas gracias a toda la banda Que se está haciendo presente por ahí En el YouTube de Enigmático Muchas gracias por ahí Dejen su poderoso like En la transmisión Compartan O en la página de MOVAP Si nos están viendo De Facebook De YouTube Apóyennos con su fuerte like Para seguir llevando todo este contenido Hasta donde quiera que estén ¡Carnales! Así es Hoy estuvimos Sí, como mencionaba por ahí Mi carnal Merino Hoy estuvimos por ahí participando En una grabación Transmisión En una grabación Que se volvió transmisión De repente Platicando un poquito Mediante una dinámica De toda esta problemática Con montadeudas Por ahí hubo mucho coto Sí platicamos De aplicaciones montadeudas Pero por ahí también tratamos De divertirnos Y armar una dinámica Totalmente diferente A lo que es La asesoría habitual En las transmisiones De MOVAP O en el contenido De MOVAP Y también nosotros Para divertirnos un poquito Claro Está informando Todos los puntos Más importantes Para ustedes Con estas aplicaciones Montadeudas Una cumbia del chinito Tan rápido ¡Eh! 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 Ahí está la cumbia del chinito Damas y caballeros Creo que sí Cumbia del chinito Tremenda obra maestra 20 sobre 10 y 4 Tremenda obra maestra La cumbia del chinito ¡Ja, ja, ja! Así es carnales Ahorita voy a leer Sus comentarios Dejen todas Sus preguntas locas Porque las vamos A contestar Todas y cada una De ellas ¿Vale? No me voy a ir De esta transmisión La última transmisión Del año Duró casi dos horas De transmisión Eh... Jueves de riesgo Pasado Del 2020 Del año pasado ¡Ja, ja, ja! Y... Y no nos fuimos Hasta responder Todas y cada una De las preguntas Carnales Así es Voy para allá Voy para las preguntas Ya me aventé Una cumbia del chinito Y toda la cosa Para empezar Saludos también Si quieren que les mande Saludos por ahí Pónganme ¡Eric Matico! ¡Mándame saludos! Tú que no cobras Como el piche Alfredo Adame ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eric Man! ¡Saludos, bro! ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás, mi carnal? ¡Eric Man! El primer comentario De este live Fue de mi carnal ¡Eric Man! Muchas gracias, carnal Es un gusto Estar aquí Transmitiendo Para todos ustedes De parte de todo El equipo Movap Que encabeza ¡Eric Man! ¡Claro que sí, damas y caballeros! ¡Mario Vargas! Desde YouTube Nos dice ¡Hola, buenas noches! ¡Buenas noches, carnal! Mario Vargas Ahorita vamos a empezar A platicar Mucho, 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 mucho Shingo, Shingo, Shingo De aplicaciones montadeudas Aguánteme tantito Porque Los saludos Luego por ahí Me lo reclaman ¡No me mandaste saludos, güey! Estuvo veniendo ahí, güey Luego se te baila Hasta el audio, güey ¡Hola, enigmático! ¡Feliz año! Dice por ahí Boni ¡Feliz año! ¡2024! La primera transmisión Del año En este jueves De riesgo Hay que comenzarla Con la mejor energía Y la mejor actitud Damas y caballeros ¡Saludos, Erick! Por ahí le dice Boni A Erick Man Que se hizo presente Por aquí Chéquense el contenido Que va a haber En MOVAB Que estuvimos grabando El día de hoy Por ahí van a salir Los cortes oficiales De toda esta grabación Que hicimos el día de hoy Que nos la pasamos muy bien Informando de aplicaciones montadeudas Claro que sí Estuvo por ahí Merino Mi carnal Merino El buen Dani Alex Bu Erick Man Y su servidor Claro que sí Damas y caballeros ¿Qué más anda por aquí? ¡Angie X-Tex-Melick! ¿Cómo estás? ¡Angie! ¡Me están acosando! ¡Angie! ¡Angie! Me da gusto estar aquí ¿Cómo estás, Angie? Un saludo Un saludo Ex-asesora Angie Dice Así es Así es, carnales Qué chido Qué chido Que se haga la banda Presente por acá Y que esté con todos nosotros Aquí echando Harto coto Pero claro está Platicando De toda la verdad De Aplicaciones Montadeudas Esther por ahí Nos dice desde YouTube Buenas noches Mi estimado enigmático Aquí puntual Y pendiente De los lives Agradecida Como va Esther Chávez Muchas gracias a ti Muchas, muchas gracias a ti Porque sin ti No sería todo esto posible Al igual de todas las personas Que siempre nos apoyan aquí En los lives Dejando una buena recomendación Dejando por ahí A lo mejor Este Un testimonio De lo que nos ha pasado En su momento Con las aplicaciones Así que Carnales Acuérdense que En Movap Si ayudamos Y el hack Funciona Y funciona muy bien Aguantame 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 un varo Aguantame un varo Aguantame un varo Así es Carnales Vamos a continuar Leyendo sus comentarios Dejen todas sus preguntas Acuérdense que Si están viendo La transmisión Seguramente es de Alguna plataforma Oficial De Movap De donde sale Esta señal Para todos ustedes Desde cualquier Facebook oficial De Movap Donde estén Y en los YouTube Por ahí pongan También sus comentarios Sus preguntas Agradecimientos Recomendaciones Testimonios Lo que ustedes quieran Por ahí vamos a estar Leyendo todos 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 Los comentarios Carnales Vamos a platicar Tenemos Tengo también Por aquí Ya preparado Por si se arma La polémica Tengo ya preparado Por aquí Cipres Y todo el pedo Si quieren que busquemos Una en Cipres Le damos Si quieren que nos vayamos A buscar información En redes sociales Claro está Que lo vamos a poder hacer Y aquí nomás Ya estamos listos Hasta con eso Hasta con eso Estamos listos Para que no vayan Que choro Ahí estamos Preparados Este mensaje Que sale En Cipres Es bien importante Y siempre Nos lo saltamos Y que dice Ese mensaje Que dice Que dice Ese mensaje Siempre le damos Aquí Cerrar Pero generalmente Este mensaje Dice que Todas las entidades Que están Aquí Registradas No deben Obligarte A dar Datos personales Con los que Puedan ser Usados O por ahí Este Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Que no sean Condicionados A entregar Nuestros datos Personales A cambio De que nos Otorguen Algún crédito Algún préstamo Y acuérdense Que el hecho De que Algunas entidades Estén registradas Aquí En Cipres No garantiza Que vayan a hacer Prácticas Totalmente Legales O ilegales Con nuestros Datos personales Carnales De todas maneras Como siempre Les comentamos Pero a ver Pero a ver Ahí estamos Siempre les comentamos Que si tienen Por ahí Alguna duda Acérquense Con los asesores De MOBA Para que les puedan Brindar La mejor asesoría Sobre todo Que es de manera Gratuita Carnales Así es Así es Y es Vamos a leer Otros comentarios Por acá De De YouTube Cámara De Facebook También Va Que onda Mi buen Dice por ahí Mario Antonio Que onda Mi buen Dice desde Facebook Este carnal Muchas gracias Por todos sus comentarios Son bien importantes Para nosotros Sobre todo Hacemos mucho Énfasis En que Dejen sus comentarios Preguntas Y todo lo que quieran Saber Conocer Claro Está de las aplicaciones Y de algunas cosas Más Porque no Déjenlo aquí En la caja De comentarios Y aquí va a aparecer El mensaje Lo vamos a leer Totalmente En vivo Vale Eso es todo Carnales ¿Qué más ¿Qué más anda por acá? Voy a leer Todos Todos los comentarios Monce Martorell Monce Martorell Incondicional Y pieza Fundamental 2023 Para llevar a cabo Todas estas Transmisiones Y poder interactúes Y poder interactuar Y poder interactuar Con la banda Dice Monce Saludos Mi estimado Amigo Enigmático Buenas noches Saludos Desde Morelia Un saludo Hasta Morelia Carnales Un saludo Hasta allá ¿Qué hago? Me acosan mucho Y suben mi foto Mía Y de mi familia Antes que nada Antes que nada Pon tus redes sociales Privadas Whatsapp Todas las que tengas Privadas Antes que nada Y después Acércate un Con un asesor de MOVAP Tómale captura de pantalla El número O algo O guarda el número De MOVAP Acércate Manda un chat Pon las privadas Sin embargo Si tienes abierto Facebook Lo sigues ocupando Ya que lo tengas Privado Ponte en contacto Con un asesor De MOVAP En la página De MOVAP Descarga la aplicación De MOVAP No te va a pedir Permisos Ni nada de eso Por ahí te pueden Canalizar con algún asesor Mándanos inbox En las páginas De Enigmático También Así que Medios hay Para que nos puedan Contactar ¿Vale? ¿Qué más anda por acá? Marilyn Dice salud Desde Puebla Saludos Hasta Puebla También Hasta allá Hasta Puebla Y en toda la república Se ha hecho presente MOVAP Carnales Y muchas gracias Por siempre estar aquí En las transmisiones ¿Qué más anda por acá? ¡Es jueves! ¿Y sabes lo que eso significa? Es tiempo De enigmático Contra las aplicaciones De fraude Y extorsión Los famosísimos Los famosísimos Montadeudas Eso es todo Carnales Sigan dejando Sus preguntas Locas Ya vi que por ahí Se está llenando La caja de comentarios Sigan dejando Sus preguntas Yo las voy a leer Todititas Todititas Carnales Ahí seguimos Damas y caballeros Vamos a seguir leyendo Comentarios 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 Y más comentarios Milik Si quiere un saludo Aquí estamos ¿Cómo no? Hola ¿Cómo funciona el hack? Dice Cell Desde YouTube El hack es un procedimiento Que se hace Por Whatsapp Tú nos ayudas En ese procedimiento Para poder saturar La base de datos De los montadeudas Pero saturar La base de datos Pero machín A todo donde le dimos Permisos Contactos Registro de llamada Relación Entre los contactos De registro de llamada Su ubicación Todo lo que le dimos Permisos A las aplicaciones Se ataca De manera masiva Mediante un software Claro que sí Damas y caballeros Exactamente ¿Cómo funciona el hack? En sí No les puedo revelar Porque si no Pues se acaba la ayuda ¿No? Pues sí ¿Qué onda mi buen? Así lo leí Carolina Por ahí dice Hola Hola ¿Cómo estás? Por aquí ya vi Otros mensajes Enigmático Manda saludos Saludos Otros saludos Saludos también Dice John Wills Me llaman de varios números De teléfono Y me mandan mensajes De Whatsapp Y son de diferentes Partes del mundo Me han enviado De Israel Venezuela Guatemala Entre otros Actualmente Ya no Me preocupa que ya no Me escriban nada Si quieres que ya no Te escriban Podemos aplicar El procedimiento Del hack En algún momento De tanta información Que se carga día Con día A los montadeudas Inclusive cerrando La aplicación Vamos a saturar La base de datos Ya tus datos De una lista tan grande Tus datos van a ser así Dice por ahí también Hola 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 a todos Por ahí espero que no se me pase Ningún comentario Y si no Vuelvanlo a poner No hay pedo Y lo volvemos a comentar Claro que si Que onda mi buen Ya lo leí también Ese Dice Saludos desde Chile Carolina Castellón Saludos hasta Chile Y a toda Latinoamérica Porque sabemos que también Por allá están Los famosísimos Montadeudas Haciendo Haciendo todos sus fraudes Y la extorsión En los aplicativos Que allá les llaman Aplicativos Por allá En algunas partes De Latinoamérica Saludos Dice Angie ¿Quién más anda por acá? Te extraño Milik Pues échame un whats Acá Y este Ya sabes ¿Qué? ¿Qué se va a armar? ¿O qué? Supremo Lucha Cancún Buenas noches Aquí andamos En el live Saludos enigmático Saludos carnal Te vi Te vi hace ratito Te vi hace ratito En el live Que estabas ahí Con Merino Muchas gracias Por seguir las transmisiones Y por estar aquí Siguiendo el contenido Saludos carnal Hasta donde quiera que andes Hasta Cancún Reina Fuentes Buenas noches Buen inicio De año enigmático Claro que sí Este año 2024 Tenemos muchos propósitos De lo que platicábamos Un poquito hace rato En la colaboración Que tuvimos ahí Con los demás camaradas De MOVAB Creadores de contenidos ¿Cuáles eran los propósitos De cada uno de los De los participantes? Va a ser un año Muy bueno Saludos Mi buen Marco Antonio López Saludos carnal Muchos saludos Muchos saludos Los primeros 15-20 minutos De live son Saludos Saludos Y más saludos Pero está chido Está chido Y ahorita nos vamos Con temas Controversiales De las apps ¿Va? ¿Quién más viene por acá? Saludos Enigmático Más saludos Saludos Mi buen El detalle De ahora Es que los Montadeudas Se roban Se roban las fotos De tus contactos No solo de los que pueden ver Sin registrados Como contacto El detalle De ahora Es que los Montadeudas Se roban las fotos De tus contactos No de todos No de todos Solo los que pueden ver Sin registrarlos Como contactos Si Tienes toda la razón Pero si creo que es así Como lo estás plasmando En el comentario Es precisamente Porque tenemos la foto De la foto De manera pública Si no De ninguna otra forma Pudieran ver Por ahí Al momento En que ellos Toman Al descargar la aplicación Ellos toman la información La meten en su base De datos Seguramente por ahí La interfaz Les va a lanzar Los que tengan Foto de perfil Visible Y pública Seguramente La van a ver Hay otra forma Que también Si hicimos Por ahí Procedimientos En las aplicaciones Y nos dice aquí Pon aquí tu facebook Y te doy 20 varos más Cámara Cámara Me rifo Y pongo aquí Enigmático App Arroba Acá Acá Y acá Y luego dice Pon ahí tu contraseña Hijo Y los 20 varos Nunca llegan Jefes Jefas Jamás van a llegar Los 20 varos Y pues ahí Ya tienen permiso A A entrar a nuestro facebook Si no me creen Vayan por ahí Tengo un video En tiktok De como proteger Facebook Y se van a dar cuenta Que con las indicaciones Que yo les doy Para que ustedes Lo repliquen En su equipo telefónico Se van a dar cuenta Que muy probablemente Ahí están Los montadeudas Y que ustedes Pueden eliminar Ese registro Para que ya no puedan Tener acceso A Cierta información Del facebook Así es Carnales Dice también Por acá Alma desde facebook Hola Movap Enigmático Excelente noche De año Hace un mes Que gracias a ti Que en cuanto Te contacté Me respondiste Y desde ese momento Me diste un respiro A la tormenta emocional Por la que estaba pasando Gracias a toda la familia Movap A mi asesora Andrea A Julio Técnico A Buo A Leak Alex A Dani Que con sus en vivos Me ayudan Cada día A recuperar Mi tranquilidad emocional De las aplicaciones Que aplique el hack Exactamente Ya solo Maya Cash Me manda mensaje Y credmex Que hace unos días Antes de que Se venciera El pago También aplique el hack Y lo que alcanzo A leer Lo que alcanzo A leer En sus mensajes Me piden pagar Me piden pagar Que yo no Condiciono el pago Obvio No permito Que eso Me inquiete Como antes Muchas gracias Alma Campos Perdón si al final Por ahí Va corriendo el mensaje Y se me complica un poco Las letras Están súper chiquitas Una disculpa Pero Ya quedó Ya quedó leído Y aquí Está el comentario Muchas gracias Alma Campos Como siempre les comento Muchas gracias Por la confianza Por la confianza Que brindan En Movab En los asesores En el contenido Que hacemos Para todos ustedes Y que derivado A lo mejor de ahí Nos vieron por ahí En redes sociales Y dijeron Pum Vámonos Esto se la rifan Se ve que si dan ayuda Inclusive por ahí Me han comentado Personas que Policía cibernética Por ahí Recomienda Movab Si nosotros vamos A la policía cibernética Llamamos Y ponemos Nuestra Nuestra denuncia O vamos a la fiscalía De todas maneras Nos van a comentar Que el hecho De que pongamos Nosotros nuestra denuncia No va a evitar Que dejen de molestar A los contactos Vale Nos van a decir La única alternativa Es aguantar Cinco o seis semanas Dos a tres meses Avísale a tus contactos Pero Estos cuates Van a estar ahí Moleste y moleste Durante un ratote Y como Que son castrosos Como que son castrosos Así que Alma Campos Muchas gracias Por la confianza Muchas gracias Por tu mensaje Porque nos sirve mucho Para que otras personas De nuevo inicio Que están viendo La transmisión Se den cuenta De que efectivamente Aquí con Movab Si ayudamos Y que el hack Funciona Y funciona Muy bien Aguantame un bar Que ya no aguanto La voz Esta es la cumbia Del chinito Eh 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 Dedicada Claro que si Claro que si Va con dedicación Especial Claro que si Como no La cumbia del chinito Siempre lleva dedicación Vamos a ver Quien más anda por acá Leyendo los mensajes Eh Apóyennos Con su fuerte like Si nos están viendo En youtube O en facebook Apóyennos Con un fuerte like Para nosotros Eso es Muy importante Muy muy importante Y muchas gracias Por seguirnos siempre Reina Fuentes Me pueden orientar Vi un comentario En facebook Que Lendon O Abafin Que fueron A su domicilio De una persona Para embargar Pero que Le enseñó su deuda Por ser Van a domicilio No jamás ¿Dónde viste eso? Mándamelo 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 Porque no creo Que eso suceda Eh Un comentario Cualquier persona Perdón Puede decir Misa Cualquier persona Puede decir Lo que quiera Sin embargo Este Pues tengan Mucho cuidado Porque Así puede haber Miles comentarios Inclusive Perfiles falsos De Movab De Enigmático Nos hemos encontrado De repente Ya llegan con nosotros Y no Pues ese no era yo Carnal Por eso Siempre que Yo les mando audio Para que vean Que es la misma Voz cagada Que ustedes ven Aquí Que escuchan En las redes sociales Es el mismo Que está En el teléfono Va Pero si Y sobre todo Que siempre va a haber Haters Y por ahí Otras personalidades Que intentan Por ahí Desprestigiar A Movab Claro Está por el éxito Pero Carnales No se dejen Engañar Basta con checar El contenido Redes sociales Y toda la información Con eso Ustedes van a poder Tomar La mejor decisión Claro que sí Leonardo Palacios Buenas noches Enigmático ¿Cómo estás Carnal Leonardo Palacios? ¿Cómo estás Mi carnal? De dos a tres Caídas Leonardo Palacios Yo no Mi carnal Un saludo A Leonardo Palacios Porque También parte fundamental De los lives De Movab Durante 2023 Y qué chido Que andan por acá Y siempre apoyando A la familia Movab Quiero decirles Que por fin Estoy regresando A mi vida Tengo trabajo Dice Leonardo Palacios Me van a pagar Por fin Obvio Obtuve lo que Siempre desee Y saldré De deudas Pasado mañana Llegan los reyes Vámonos Y claro que sí Claro que sí Van a llegar Ya los vi Carnal Ahí venía Irá 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 Mi dedo Otro chistecito De esos Temático Dice Carolina Castellón Mandan amenazas Videos De Los Quebrados Son videos Virales De internet Generalmente Como cuando No existía Todavía redes sociales Y todo eso Vendían los Los videos De alarma Ahí en el Carmen Y acá Y en Artículo 126 Acá Yo les he hecho Los videos De alarma Y eran Y eran los Famosísimos Que por ahí salían Noticias Y grabaciones Por ahí Clandestinas Generalmente Son como 5 videos Los que andan rondando Por ahí Con toda la banda Pero no es que ellos Los hayan creado Sino se los volaron De internet Y acuérdense que Todo lo que nos digan Los Montadeudas Mensajes Ofensivos O que te mandan Videos Aquí Grotescos Amenazas Audios Intimidación Hostigamiento Todo eso Se puede denunciar Carnales Se puede denunciar Pero no va a evitar Que dejen de molestar A los contactos Para eso Tenemos el procedimiento Del hack Para que guste Porque acuérdense Jefe Jefa Que el hack El hack No es un producto Es una alternativa Únicamente Para el que guste Acuérdense Que siempre Cumplimos Con la misión Que es informar A todos ustedes Como operan Estas aplicaciones De pe a pa Y que cuando termine La asesoría Diga A huevo Ya soy experto En montadeudas Ya se que pedo Con estos weyes Y ustedes van a decidir Si aplican O no el hack Para la protección De datos Claro que si Claro que si Voy a seguir leyendo Más comentarios De la banda Ya vi que se está Aquí llenando Un poquito más La bandeja Muchas gracias Vamos a leer Todos los comentarios Todos Todos Se me salió Un comentario Espérame tantito Déjame regreso Déjame regreso Porque Veo que hay Comentarios Que ya me pasé Ya lo vi Aquí está Leonardo Palacio Dice Los chinitos Llegaron a México Desde el 2020 Con su virus S Y sus apps De extorsión Pero el 2024 Ya no más Regresamos a nuestras vidas Y gracias a Movap Por restaurar La tranquilidad Claro que si Carnal Sobre todo Alzar la voz Y que por ahí Las autoridades La misma plataforma De Google De App Store Cómo permiten Que esas aplicaciones Puedan estar operando En su interfaz De aplicaciones No Leonardo Palacios 201 201 201 Que carnal Es un alburo Que onda carnal Saludos a Dianita Y a toda la Familia Mova Muchas gran Gracias Angie Gracias Gracias Dice por ahí Toneri Muchas gracias Que Dios te cuide A ti también Muchas gracias Y a toda la familia Movap Todos los que nos están viendo También muchas gracias Leonardo Palacios Se me salió un comentario María Antonio González Exacto Y con esa base Hacen otro Boletinaje Y ahí si hay más problemas Ya no tanto Con los montadeudas Y con tus contactos Exactamente Que ya los montadeudas Van a decir Que tu proporcionaste Su información O que también Les dicen A los contactos Que según los dejamos Como aval O como responsables De pagar el supuesto Préstamo No pero Claro está Ellos tienen toda la lista De contactos Ellos saben A qué contactos Mediante el registro De llamadas Y esta relación Pueden saber A qué número Es al que Frecuentamos más Y con esos Van a empezar Claro que sí Claro que sí ¿Quién más anda Por acá Mis carnales? No quiero que se me pierdan Los comentarios Si no Me regreso El mejor enigmático Apps Dice Angie Muchas gracias Angie Antonio Morales Saludos Bonita noche Gracias por contestarme Antonio Morales Vamos a contestar Todas las preguntas Carnal Y si no quedó Clara alguna Otra vez La volvemos a repetir Oscar Escamilla Hola soy nuevo Por aquí Soy de Puebla Carnal Si estás teniendo Problemas Con aplicaciones Montadeudas Ponte en contacto Con los asesores De MOVAP Por ahí sigue viendo La transmisión Y al final Ponte en contacto Porque por aquí Soltamos mucha información De manera masiva En lugar de estar Por ahí Un chat Por un chat Aquí en la transmisión Se junta mucha gente Que invitamos Precisamente Para contestar De manera mas general Todo este pedo De montadeudas Que es mucha información Y muy importante Hay muchas variaciones Y acuérdense Que cada caso Cada caso Es muy particular Dice por ahí Leonardo Palacios Ahora estoy preparado Para cuando se venga La otra Pandita Vámonos Quiero más andar por acá Si es carnal No hay de otra Pero ya sabéis Mas o menos Que onda Y por donde nos pueden llegar Así que aguas Con la información Que proporcionamos En esta época digital La era digital Feliz año nuevo Enigmático Tengo temor Por la aplicación RapiPeso Ya no se encuentra En la App Store Y ya que en un momento Pueden dar Con mis contactos ¿Crees que con el hack Funcione? Por supuesto El hack va a funcionar No te preocupes Si tú no la encuentras Nosotros tenemos Por ahí Respaldo De esas aplicaciones Y se puede realizar Precisamente Incluso El que no aparezcan Después de que La desinstalas Y la quieres Volver a instalar Es precisamente Parte del engaño Y de la manera De operar De estas aplicaciones Para que te saque De balance Te saque de balance Y pienses Que todo está bien Y pum 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 Seguramente otras Por ahí van a inventar O algunas filiales Creo que RapiPeso Por ahí tiene Dos o tres filiales No recuerdo bien Por ahí seguramente Van a inventar Un préstamo Pero si tú Aplicas el hack Como va Por supuesto Por supuesto Que vamos a proteger Tu información Claro que sí ¿Quién más anda por acá? ¿Quién más anda por acá? Carnales Dice por ahí Sandy Desde YouTube Hola buenas noches X O por lista Por lista Pagué Con una empresa Porque Y según Hicieron hack Le llamaron A uno de mis contactos A mí se me hace extraño Porque me siguen Llegando mensajes De que les debo No sabemos Qué empresa fue A lo mejor Si nos quieres compartir Qué empresa fue Pero si fue Algunos de los Asesores de MOVAP Te tuvo que haber comentado Que a ti te van a seguir Llegando mensajes Es normal que A nosotros Como usuario principal O dueños de la línea Que nosotros nos dieron O nos inventaron El supuesto préstamo Nos van a seguir Llegando mensajes Incluso después De aplicarle El hack Pero antes de todo eso Te explicamos Precisamente Cuáles son los alcances Qué es lo que puede pasar Y lo que no puede pasar Al aplicar el hack ¿Vale? Entonces Ninguna técnica Funciona al 100% Si le llamaron A un contacto Y a lo mejor Si fue uno de los Asesores de MOVAP No te preocupes Porque ninguna técnica Funciona al 100% De plano Si tenemos aplicaciones Montadeudas Háganse la idea De que van a molestar A los contactos Esta técnica Del hack Este procedimiento Protege la lista Al 95% Casi de inmediato ¿Cómo te puedes dar cuenta? Pero si ustedes Nos ayudan Con las recomendaciones Post hack Vamos a lograr Que esta efectividad Suba un poquito más Nos ha comentado Gente que por ahí Les funciona Al 100% Sin embargo No lo garantizamos ¿Vale? 95% Se protege La lista De contactos Prácticamente de inmediato A ti te van a seguir Llegando mensajes Si de plano Tenías muchas aplicaciones Después del último vencimiento Van a seguir molestándote Por ahí ¿Cómo te puedes dar cuenta Que ya no Están llegando mensajes A tus contactos? Porque generalmente Cuando nosotros Nos dicen Te voy a boletinar Los cobradores Que nos digan Te voy a boletinar Empieza a llegar Mensajes de nuestros contactos Diciéndonos Mira güey Me dijeron Que soy aval ¿Qué pedo güey? O mira Me mandaron esto Empieza a recibir ahora Un bombardeo De mensajes Pero de parte De tus contactos Y cada que los molestan Va a pasar lo mismo Tú te vas a dar cuenta Que con el hack Te van a reducir La llamada A los mensajes Y que tus contactos Ya no te van a estar Mandando esos Esos mensajes De que les está llegando algo Sin embargo Por ahí Siempre comentamos Que funciona Al 95% Mis carnales Así es Damas y caballeros ¿Qué más anda por acá? Vámonos con otro comentario Vámonos por otro comentario Dice Montse Martorell Yo me di cuenta De Movab Gracias a que Me llegó un flyer En Facebook De Movab Y en ese video Estabas tú Mi estimado amigo Enigmático Vámonos Eso fue a principios De septiembre Muchas gracias Montse Martorell Que por aquí Nos comenta Que derivado De contenido De Enigmático Se dio cuenta Que pedo Con estas aplicaciones Y claro Está siguiendo Siguiendo el contenido De Movab Muchas gracias Montse Martorell Por siempre seguirnos Muchas muchas gracias Y por ser parte fundamental De todos los testimonios Y de que te ayudamos Verdaderamente Con tus aplicaciones Leonardo Palacios Cuando navegaba En el TikTok De defensas Me encabroné Con un video editado Del buen Eric Le puso ojito Si me acuerdo Estuvo bien calabaza A mi también Me hizo uno chido Se rifó Se rifó Pero nosotros Estamos acostumbrados Al hate cabrón Cabrón Así que Estas son las redes sociales Saludos a este carnal Que por ahí Ya hubo la La reconciliación Con este carnal Nos enseñamos Nuestro contenido Y dijimos Ah ok Solo nos hacía falta Dialogar Así es carnales Por ahí Vamos a seguir Haciendo contenido Claro está 2024 Con el carnal De defensa de Budol Claro que sí Monse Martorell Gracias a mi asesor Lick Alex Y a todos los chicos Guapos de Movap Vámonos A todos los guapos Aguántame Aguántame un varo Aguántame un varo Mi voz Mi voz Jefa A todos los guapos Ahí seguimos Damas y caballeros, claro que sí Vamos a seguir leyendo todos sus comentarios Y sus preguntas que tengan Acerca de estas aplicaciones Montadeudas Y vámonos para allá, vamos a seguir Vamos a seguir leyendo comentarios Claro que sí Carolina, dice por ahí Son unos delincuentes acá en Chile Los tienen todos atormentados Acércate por ahí Mándanos Messenger Podemos ayudar a personas de Latinoamérica Ecuador, Chile, Perú Chile, Perú, Colombia Creo que Bolivia Ecuador, mándenos mensaje Por ahí, por inbox O por la aplicación de Movap Para que Los contacten con un asesor Claro que les podemos ayudar Siendo de Latinoamérica Claro que sí Movap tiene presencia en Latinoamérica Claro que sí Damas y caballeros Claro que sí Yo estuve muy mal Psicológicamente Qué bueno que lo comentes Porque por aquí también Tenemos ayuda psicológica Pónganse en contacto Ah, por ahí quedé con una persona Si nos está viendo De redireccionarla Con la ayuda psicológica Claro que sí Le vamos a pasar el contacto Por supuesto Si nos está viendo Esta persona Por ahí quedamos muy formalmente Que el día de hoy Y vamos a pasar el contacto ¿Quién más? Anda por acá Dice Sandy Esta fue la respuesta Del que Según me ayudó Ok, está bien Pero si tienes Todavía más aplicaciones De las cuales Todavía no me hagas Pasado Simplemente Lo que pasa Ahí es de que Te están presionando Lo que puede pasar Es de que Si tenías No sé Una aplicación Como esta De super efectivo Efectivo préstamo Y ya ves que Nada más le das a una Y luego se activan todas O la neta Si la neta Nosotros activamos todas Obviamente Cada una de ellas Va a ser la labor De cobranza Nos presten O no nos presten Todas están diseñadas Para que Les paguemos bien O les paguemos mal En algún momento Va a caer la bronca Y nos van a querer extorsionar Y van a querer usar Nuestra información Para presionarnos Al pago Entonces yo siempre Les comento Llama a la policía Cibernética Ve a la fiscalía Te vas a dar cuenta De lo que Lo que te estamos diciendo Es totalmente La verdad Y real Para que Abramos los ojos Y nos demos cuenta Que si estamos Metidos en un problema Grave Claro que si Porque podemos Por ahí Se puede romper Algún lazo Familiar Laboral Sentimental Así que tengan Mucho cuidado Pero si tienes Aplicaciones Con filiales Si nada más Aplicas el procedimiento A una aplicación Seguramente Las demás Van a seguir Haciendo la labor Y si Es muy probable Que Que molesten A los contactos El hack Solo va a funcionar Con las aplicaciones Que le hagamos El procedimiento Y acuérdense Que a las filiales Se les tiene que hacer Este procedimiento A cada una De ellas ¿Vale? ¿Quién más anda Por acá? Pero empecé A seguirlos A ustedes Y ahora Estoy bien Tranqui Claro que si Precisamente Como comentábamos Hay que Despertar mentes Abrir los ojos Así como en algún Momento Nos pasó a nosotros Para que nos demos Cuenta Cómo operan Cuáles son Sus alcances Y de qué manera Podemos proteger Nuestros datos ¿Vale? Así que muchas gracias Por seguir el contenido Y las transmisiones Que hacemos Durante toda La semana Con los camaradas De MOVAP ¿Quién más anda Por acá? Los datos Claro que si Exactamente Seguría No los topo No los topo Pero Híjole Lo único Que te puedo Recomendar Porque a mí Me funcionó En su momento Es MOVAP Que antes era Movimiento Contra aplicaciones Fraude Que ahora se convirtió En MOVAP Es lo único Que te puedo Recomendar Porque Es lo único Que a mí Me ayudó ¿Vale? Por eso estamos aquí Con todo este mensaje ¡Viva el asesor Merino! Atentamente Merino ¿Qué pasó Carnal? El Merino Hace rato Tuvimos oportunidad De estar con el Buen Merino También en su Transmisión Por ahí De chismosos En el chat Buen live En la antesala Del jueves De riesgo Muchas gracias Merino Muchas gracias A toda la gente Que nos sigue viendo Por YouTube De Enigmático Muchas gracias Muchas gracias Por esas vistas Que tenemos aquí En YouTube De Enigmático Muchas gracias Casi Más de 160 Personas por acá En YouTube De Enigmático Muchas gracias Con los comentarios Apóyenos Si nos están viendo Por YouTube Apóyenos Con un fuerte like A compartir el contenido Y suscribirse Eso es muy muy importante Para todos nosotros Los creadores de contenido Carnales Y muchas gracias Siempre agradecemos Por que sigan Todas las redes sociales De la familia Mobab Que más anda por acá A ti El de la defensa Te hizo El video De payaso Ajá Enmascarado Que eras un psicólogo Pero me alegra Que todo ya se resolvió Y formó una alianza Claro que sí Sí nos cagamos De la risa Porque O sea Ponle tú Payaso Si soy Pero psicólogo No mames De donde lo sacó No eso sí Me calentó Payaso No hay pedo De donde Cuando chingados Dije eso Estuvo chido Se rifó Se rifó Se rifó Estuvo bueno ¿Qué más anda por acá? Tengo Dice Enrique Marino Tengo problemas Con las apps ¿Te puedo mandar mensaje? Por supuesto Carnal Por supuesto Mándanos mensaje Carnal Gamaliel Martínez Desde Facebook Buenas noches Buenas noches Buenas noches Con ustedes Me funciona Al cien por ciento Pero Esta la hizo Otra app Y me fui Por lo barato Y ahora entiendo Que lo barato Sale caro Lo que pasa Es que luego Mucha banda Y lo voy a decir Así tal cual Porque ya saben Que No decimos Las cosas Como tal Siempre lo hemos hecho Y la neta Es que luego Mucha banda Le empieza a picar A un buen De plata Así como Igualito Como le picamos A las apps Así me pasó También Ahí andamos Picándole A los anuncios Y a ver Por donde Sin embargo Yo lo que les puedo Recomendar Antes de cualquier cosa Es muy fácil Revisar el perfil Revisar la página Revisar el youtube Tienes contenido En redes sociales Si o no Desde cuando Tienes buenas recomendaciones No se dejen ir Porque a lo mejor Otras Páginas Que hacen esto Y que según Cobran menos Les enseñan Capturas de pantalla Las capturas de pantalla Las pueden editar Cualquier persona No es como una Transmisión en vivo Donde hay comentarios Hay personas en youtube En facebook Contenido desde hace Dos años Y Seguimos Seguimos contando Asesores Creadores de contenido Transmisiones Durante toda la semana Entonces No hay más garantía No vamos a arriesgar No vamos a arriesgar El prestigio Que tiene MOVAP Por hacerle trans A alguien O sea Imagínate Nosotros ganamos Más de redes sociales Así que Para nosotros El prestigio En redes sociales Es lo mejor Que nos puede pasar Y siempre se los agradecemos Porque hasta ahora Gracias a ustedes Todo esto Que hacemos Estos micrófonos Estas luces Todo el material Que utilizamos Es gracias a ustedes Y a la confianza A la confianza Y que siguen aquí Por la recomendación El testimonio De que el hack Efectivamente funciona Y funciona Muy bien Carnales Entonces Chequense el contenido Chequense el contenido Le andamos picando Luego allá Los anuncios Y pum No Entonces mejor Chequense bien El contenido Y asegúrense Que están Atendidos por MOVAP Por los creadores De contenido Por los asesores Como por ahí Comentaban hace rato En el live de Merino Cómo poder validarlos Manda un Un whatsapp Manda un Inbox Mediante facebook A las páginas principales A los tiktoks Por ahí te van a Comentar Si en verdad Son o no Asesores de MOVAP Porque si hay gente Que luego se hace pasar Por MOVAP Por Eric Mann Por Enigmático Por los demás Creadores de contenido Y luego la gente Por ahí se deja Se deja llevar Pero chequense El perfil Chequen el perfil Y ya con eso Más que suficiente Vale ¿Quién más anda por acá? Vamos a seguir Vamos a seguir Saludos carnal Eric Mann Sigue por acá Mi carnal Eric Mann Saludos carnal Hoy estuvimos haciendo Creación de contenido Con mi carnal Eric Mann La pasamos increíble Y sobre todo En compañía de la familia MOVAP Pasamos un día Un día increíble Haciendo contenido Se vienen cosas Muy buenas Gracias a todos Gracias a mi carnal Eric Mann Y gracias a todos Ustedes carnales No me canso De decir gracias Porque todo esto Es gracias a ustedes Gracias, gracias, gracias Antonio Morales Gracias a ti Ya estoy Más tranquila No podía con esto Dice por ahí Antonio Morales Desde YouTube Gracias también a ti Carnal Por la confianza Porque se dan cuenta Que la información Que brindamos Es real Siempre les comento Llama a la policía Cibernética Ve a la fiscalía Te vas a dar cuenta Que realmente Lo que estamos diciendo Es verídico Y funciona Lo mejor de todo Fue enigmático El relajo De enigmático y marino Cuando le pusimos Chico Liria No manches Este Me he llevado Defensa del deduro Este Una desculpita carnal El video ya está grabado Dimo que lo bajemos Ya está grabado Además tiene un chingo De reproducciones Un saludo Un saludo A nuestro camarada Y a nuestro camarada Y nos debe las carnitas Nos debe las carnitas No jefa De esas carnes No No jefa Unos tacos de carne Eso jefa Eso Eso Aguántame un varo Porque se me está yendo La voz otra vez Aguántame Aguántame un varo E E Una cumbia del chinito Que se ha vuelto famosa Se volvió famosa Durante 2023 Y sigue aquí con nosotros En los jueves de riesgo La cumbia del chinito Claro que sí Cumbia del chinito Y vamos a seguir Leyendo comentarios Respondiendo preguntas Cómo no Quiero más Andar por acá Antonio Morales Por favor Me ayudas también Con ayuda psicológica Por supuesto Mándanos mensaje Mándame un 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 messenger Mándame un messenger En la página de Enigmático O en la de Movap Y pregunta por la ayuda psicológica ¿Vale? O si ya te estoy atendiendo Antonio Morales Mándame un whats O por donde Por donde te esté atendiendo Y Y te paso el contacto ¿Vale? Eh ¿Qué más anda por acá? Leonardo Palacios Según dice la vieja De Chimalhuacán Que le eliminaron Un comentario Pero ese nunca apareció Cuando el Facebook Eliminó Un comentario mío Este desapareció ¿Quién es la chica De Chimalhuacán? Ja 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 Eh Luis Luis Skinny Adquirí el hack En nueve apps Hoy venció un pago De Pepe Crédito Y solo tuve llamadas Pero las bloqueo True Color Muy bien Muy bien Eh Y en Whats Jamás abrí ningún mensaje No marcaron a nadie De mis contactos Hasta el momento Vamos papá Y sobre todo Porque ya venció Porque sabemos Que cuando vence La aplicación Es cuando Ah Generalmente El peor día Es el día del vencimiento Y posiblemente Un día después También Son los días Más impactantes En donde Se encargan Tengamos Eh Tengamos o no Debamos o no Mucha lana O poca lana Así les debamos Doscientos varos Supuestos Doscientos varos O los supuestos Veinte mil Eh Aún así Eh El acoso Va a ser el mismo Los mensajes Ya están programados De manera automática Vale Claro está Si aplican El procedimiento Del hack Queda protegida De la lista Al noventa y cinco Por ciento Prácticamente De inmediato Carnales Así es Y Pepe Crédito Creo que tiene Un chingo De filiales Tiene como Quince Veinte Creo que es De las que más He visto que tiene Ahí para que le pidas Para que le piquemos ¿No? Si Creo que es una de las Y efectivo préstamo Por supuesto que si Son las más Este Eh Las más tramposillas Ok ok Eh Aún es el primer día De este desafío Y es muy preocupante Dice Luis Luis Depositaste la confianza En Mova Vas a estar Muy bien Eh Acuérdate que Tu asesor Es tu compañero Va a estar contigo Hasta el día Que Eh Te dejen de molestar Prácticamente Los cobradores Acércate con tu asesor Acércate al contenido De Mova Chécate bien Chécate bien Las recomendaciones Si llega a pasar Que muchas veces Damos las recomendaciones Post hack Pero por los mensajes Que llegan por ahí Luego nos dicen Oye acá Lo platicamos carnal Chécate por ahí Las recomendaciones Porque si lo platicamos Eh Igual Chécatelas otra vez Si tienes más dudas Volvemos a platicar Vale Quien más anda por acá Voy a seguir leyendo Comentarios Y más comentarios Por aquí creo que Hasta ya se me pasaron Unos Ya se me pasaron Unos comentarios Los vi Los vi Ya lo vi Man Es que te ayudan A salir de esto Quedan como Payasos Claro que si Pues imagínate Donde queda el prestigio Donde queda el prestigio De su página Donde queda el prestigio De 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 lo que anuncian No Así es Leonardo Palacios Una vez tuve Deezer Pero Dejé de tenerla Cuando caí en las apps Pero vuelvo a tener Deezer Y reproduzco ahí La cumbia del chinito La cumbia del chinito Se volvió famosa Carnal No pensé que fuera A tener ese impacto La cumbia del chinito Y ve No nos cae el copyright Porque Son menos de 8 segundos Carnal Si no traeríamos La bronca encima Así es La de Chimalhuacán Es una que Dice Ser del norte De México Ah ya la topo Priscila y sus balas De plata No como se llama Esta la Límite Como se llama Como se llama La Como se llama Alicia Villarreal Carnal Si la topo Si la topo Carnal Pepe Como no Quiero más Gracias por el dato Enigmático Aprendí con esto La verdad Claro que si Por ahí La gente Que tiene Fotos De perfil Hace ratito Me tocó Que tienen Foto de perfil Con Algún familiar Pequeños Y tienen ahí Expuesto al rostro Aguas ahí Quítenla de inmediato Es más jefas Si está viendo Este live Jefes jefas Carnales Si están viendo Este live Y no me creen Ni madre De lo que les estoy diciendo Por lo menos Créanme En lo de la foto De perfil Quítenla Esa foto de perfil Pero ya De inmediato Porque son Manchadísimos Y luego por ahí Le andan mandando Mensajes a nuestros Contactos Con estas fotos Deformadas Diciendo que Nosotros hacemos O que vendemos Órganos Guitarras Baterías Trompetas Y demás Entonces está manchado Está manchado Porque por ahí Si nos podemos Meter en un problema Grave Sobre todo Porque a veces No queremos Informar a los Contactos De toda esta situación Entonces si tienen Por ahí Fotos con Pequeños Por ahí Mejor Vótenlas Vuelenlas De redes sociales Pongan las redes sociales Privadas Y empiecen a ver El contenido De MOVAP Empiecen a A ver el live Ahorita el live Termina Se queda grabado Y lo pueden volver a ver Repasar todas las preguntas Lo que se dijo En el live Si tienen alguna duda Más Pónganse en contacto Si quieren asesoría O quieren hacer el hack Pónganse en contacto Por las plataformas Por las redes sociales De MOVAP De Enigmático En TikTok Por ahí los podemos atender También ¿Qué más sana por acá? Melik Me despido Como siempre Agradecida contigo Y si te enviaré mensaje Saludos Eric Saludos Andy Saludos Tocó mi Mirs Tocó mi Mirs Con la Con la Este Con la sabanita De De Reyes Mago De Navidad Que trajo Santa Claus De Chayán A mi Mirs Saludos Saludos Dice Maru Flores Saludos Que Bonitos rizos Tómame Si que te los cuida Es como Es peluca Es peluca Dice El Nuevo Palacio Jaja Pero Esa es Regia No la topo Carnal Y me han comentado Por ahí otro carnal No los topo Carnal Luego Neta Siempre les comento Al principio Estaba bien clavado Cuando empezó Todo esto Contestando Y metiéndome A grupos Y peleándome Con toda la banda Ahí en 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 redes sociales Pero Me han comentado Escuchado Y de otro Carnal No me acuerdo Como se llama Pero no los topo La neta No los topo Cuanto tiempo Te buscan Después de Hacer el hack Siete días Después del último Vencimiento Si tenias Poquitas apps Si tienes Muchas apps Generalmente Se complica Siempre y cuando Obviamente Ya hayamos aplicado Hack A todas y cada una De las Aplicaciones Carnales Ya casi nos vamos Pero aquí Seguimos echando El último desmadre Hasta el segundo Hasta el último segundo Hasta el último minuto De la transmisión Estamos cumpliendo Ahora Una hora Con Cuatro minutos Ya van a ser Cinco Cuatro Tres Dos Uno Una hora Con cinco minutos De transmisión Así es carnal No Luego se las curan Chido con los comentarios Se la riman Se la riman Muchas gracias Toda la banda Que nos sigue Por las redes sociales Ya casi nos vamos Carnales Acuérdense que Live se queda grabado Lo pueden Ver En unos minutitos Se queda grabado Chequense el contenido Que va a estar saliendo En las redes sociales De Mova Porque va a estar muy bueno Lo que grabamos hoy Está muy bueno Carnales Por ahí algunas personas Ya pudieron Ver en 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 TikTok Algún adelanto Por ahí Los que tuvieron oportunidad De ver el en vivo Sin embargo Todo ese contenido Va grabado Y se va a producir Para todos ustedes Y que puedan tener La mejor información De aplicaciones Montadeudas En todas las redes sociales Y nada más Y nada menos Que de la familia Mova Carnales Nos estamos despidiendo Carnales Acuérdense Que nos están Si nos están viendo Por YouTube Dejen un like Un poderoso like Suscríbanse Compartan Activen la campanita Por Facebook Un poderoso like Nos ayuda muchísimo Carnales Hoy no nos hicieron Tantas preguntas Sobre Cipres Por ahí lo dejamos pendientes Pero aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Por si Se ofrece Por si se ofrece Aquí tenemos también Ya La conexión con Cipres Carnales Me voy a ir A leer los últimos comentarios En Las dos plataformas Dice Carolina Castellón Me robé ¿Quién te robé Los montadeudas Por supuesto Por supuesto Que sí A eso se dedican Es el modo Super Andy Inventar préstamos Solo con descargar La aplicación Ya falció Como hace ratito Comentábamos En el live de Merino Tengo 10 aplicaciones Pero a 6 Ya les pagué Nada más quiero El hack en 4 El hecho de que Les paguemos No va a garantizar Que salgamos De la bronca Tampoco Si nosotros les pagamos Al contrario Seguimos colaborando Con todo este círculo Del cual Jamás vamos a poder salir Hasta que de plano Ya nos hayan Extraído toda la lana Los montadeudas Y nos hayan Dejado prácticamente Inclusive Muchas personas Que atentan Contra Contra su propia persona Para cuando Enigmático Zámano Ahí andamos Con el enigmático Zámano Ahí andamos Se viene una historia Bien chida Por ahí vayan Al tiktok De enigmático Van a ver por ahí Unos tiktok Donde Llevo 3 3 clipsitos Uno del enigmático Zámano Y por ahí dice Este video continuará Y por ahí en otra ocasión Subimos otro video Y luego Otro video Vale El cual Estamos armando Una historia Bien chida Precisamente Para Platicarles A ustedes Como operan Los montadeudas Y como A lo mejor Sin querer Incluso también Podemos caer En estas aplicaciones Sin querer Sin querer Puede ser Puede ser Puede ser Que sin querer Obviamente Bajo el engaño Caemos con estas aplicaciones Entonces Todo eso Lo vamos a estar Mostrando En los clips Que estamos sacando En tiktok Apenas llevamos 3 clipsitos Por ahí Váyanlos a ver Y muchas gracias Por todo el apoyo Entraron a mi cuenta De banco No No, no, no Carolina Castellón Castellón Eso es imposible Es imposible Es imposible Que haya Una persona Por lo menos Aquí yo creo Que en México Capaz De De Hackear De entrar A una cuenta Bancaria Los montadeudas No lo van a hacer No tienen esa facultad Tendrá que hacerlo Un hacker Así muy cabrón Muy cabrón Y yo creo Que no existe Aquí en México Es prácticamente Imposible Hackear O que hayan Entrado a tu cuenta De banco A menos A menos Que por ahí Hayamos trabajado Con alguna aplicación Que sea legal O que más bien Por mejor decirlo Que esté regulada Por Comisión Nacional Bancaria De valores Por ahí maneja Otra interfaz Pero es legal Inclusive nos puede Subir a buró de crédito Y que ellos nos dicen Ok Quieres Este Domiciliar Tu pago Mensual Quincenal Le damos ahí Que si Automáticamente Van a estar extrayendo Pero eso va a pasar Con aplicaciones De índole Legal Vale Así como Con la luz El recibo telefónico El internet Cuando domicializamos Los pagos Eso si va a suceder Pero eso Únicamente Ocurre con entidades Totalmente legales O que En el caso De aplicaciones Estén reguladas Bajo Comisión Nacional Bancaria Y de valores Mis carnales Vale Pero es imposible Te lo puedo asegurar Carolina Que es imposible Que se hayan metido A tu cuenta Si pasó A lo mejor Tenemos un poquito Confuso En si fue Una aplicación Monta deuda O realmente Teníamos por ahí Un pago Domicializado Si no Lánzate al banco Pide tu estado De cuenta Y ahí te vas a dar cuenta Métete a tu banca Electrónica Y por ahí En este momento De que Mandaste la lana O ellos te mandaron lana Se puede descargar El comprobante Electrónico De transferencia Infalible Infalible De Banxico Y con este comprobante Nos podemos dar cuenta Cuál es la razón social La empresa fantasma Bajo la cual Se están escondiendo Estas personas Estas personas Que nos están Extorsionando O inclusive Nos podemos dar cuenta Que efectivamente Fue de algún pago Domicializado Con alguna entidad Que tenga Índole legal O en el caso De aplicaciones Repito Que esté regulada Por Comisión Nacional Bancaria De valores Ah perro Vámonos Hasta ni yo me conozco ¿Qué pasó? Carrales Ahora sí Ya nos vamos Ya nos vamos Estamos entrando ya A la Una hora Con once minutos De transmisión Muchas gracias Muchas gracias Por todo Se me está yendo la voz Antes Aguántame otro varo Aguántame otro varo Ahí seguimos Carnales Nos vamos a despedir El día de hoy Muchas gracias Por estar en este Jueves de Riesgo Si tienen más dudas De aplicaciones Montadeudas No duden en mandarnos Un inbox Contactarnos Por las redes sociales Y claro está Los vamos a ayudar Con todo este problema De aplicaciones Dice para hoy Carolina Gracias Gracias a ti Carolina Por tu comentario Y por Por confiar en la información Que estamos dando aquí Con Movap Y con Enigmático Dice por aquí Bonnie Cosme Gracias Enigmático Y a tu equipo Y a tu equipo De Movap Gracias ahora Ya no ha molestado Mis aplicaciones Pero aún tengo Dos apps Claro que sí Ponte en contacto Con tu asesor Es la persona Que te va a acompañar Y que te va a llevar Siempre de la mano Hasta que nos dejen De molestar Antes de irnos Exactamente carnal Te la sabes Te la sabes De hecho ya hasta Lo estaba preparando Échate una cumbia Del chinito Eso es todo jefa Así es carnales Acuérdense que el hack Funciona Y funciona muy bien Muchas gracias Carnales Gracias por seguir La transmisión Nos vemos el próximo Jueves De riesgo Con toda la información Y todas las novedades De las aplicaciones Montadeudas Por aquí vi Otros mensajes Dice Que le falta el hack Y hoy no recibí Mensajes Seguramente después Van a seguir O te van a inventar Un préstamo Que es que se están Preparando para atacar A mis contactos No Si ya no estás Recibiendo mensajes Tampoco De hecho Por ahí Luego les comentaba Cuando a mí me pasó Y prácticamente Dejaron de molestar En ningún momento Pensé yo Que posiblemente Estuvieran preparando Algo en contra mía Sino al contrario Dije No mami Que chido Y además Es parte de lo que Prometimos El hack funciona Y funciona muy bien Porque así sí funciona Es parte de lo que Prometimos Que dejen de molestar A los contactos Efectivamente Así es Así es Carnales Vamos a ver Si hay más comentarios Por ahí nos quedamos Carnales Leonardo Palacios A huevo Carnales Carnales Los quiero mucho Nos vemos pronto Los quiero mucho Y acuérdense Que A los cobradores